Hola Youtubers, soy TheSkody con un nuevo vídeo para el canal. Hoy quiero hablaros de algo a lo que le tenía muchas ganas y tiene pinta de ir por buen camino este año, se trata de la Sonic Abateur Games Expo 2018, o SAGE para abreviar, donde siempre se sacan un puñado de juegos hechos por programadores sin ánimo de lucro y la inmensa mayoría de estos títulos son fangames del erizo. He de decir que el trailer de este año me ha sorprendido bastante para bien, y ya sabéis que en este canal se hacen bastantes vídeos sobre fangames, en cuanto llegue la SAGE podéis estar seguros de que jugaremos a muchos de los títulos mostrados. Hay unos cuantos en 3D, de entre los cuales Sonic Islands, Sonic Overcharge, proyecto en el que trabajan algunos coleguillas míos, Sonic Explorers y Sonic Liquid Survival serían los más originales y uno de los que tengo más ganas de probar. Y luego hay una nueva versión del remake de PC de Sonic 2006, a este le tengo bastantes ganas ya que mi anterior vídeo de este fangame es el más visualizado de todo mi canal. Tened por seguro que haré un gameplay de esta versión del juego. También se ha dejado ver el Sonic Z-Trim, que es un remake del cancelado Sonic Extreme, juego del que ya os hablamos Sergi y yo en su canal. Y para rematar con el 3D, tenemos el Dash Engine, un nuevo motor con el que seguro que se crearán joyitas en este fandom. En el trailer hay unos juegos más en 3D, si os apetece mirarlo más detenidamente. En cuanto al 2D, esta saga no se queda nada pero que nada corta, vuelve Petit Hedgehog, vemos una especie de recreaciones de Sonic 3 junto a Sonic 1 de Master System, y por ejemplo también está Sonic Alpha, el cual parece recopilar cosas pasadas del erizo a su manera. Y un fangame le ha robado el nombre al Sonic Chaos Japonés, ¿estará a la altura? Ah, y por si os quedasteis con ganas de más manía, el Misfits Pack os interesará bastante. Y hay un buen puñado más en el trailer original, la verdad es que hay gente que ha hecho unas verdaderas locuras, y me encanta. Y no olvidéis que hay gente que está utilizando personajes totalmente propios, haciendo juegos originales a los que también podéis echarle un ojo, además de que hay otros fangames de caras conocidas como Mega Man, Crash Bandicoot e incluso el mismísimo Mario. Y la saga también incluirá otras cosillas aparte de los juegos que os pueden interesar, entrevistas incluidas, ¿qué pensáis chicos? ¿Hay ganas de que llegue el 25 de agosto para probar todos estos fangames? Y no olvidéis tampoco decirme cuáles os gustaría más ver en mi canal, eso es todo por hoy, gracias por ver mis vídeos, suscribid, comentad, etc, etc... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!